El escándalo desatado en torno a la vida de Kiko Rivera y sus problemas con Isabel Pantoja han dejado lugar a muchas habladurías. Kiko ha decidido romper el silencio sobre los arreglos de su madre con respecto a la herencia de Paquirri Rivera, y Teresa, su tía biológica, ha querido hablar del asunto. Luego de haber afirmado que apoyaba a su sobrino en todo y jurar que sentía aprecio hacia él, a pesar de conocerlo muy poco, la famosa reafirmó sus sentimientos en Sálvame. Es hijo de mi hermano y vamos a estar con él, como hemos estado siempre. Fuente Telecinco Luego, la tía del DJ se ha referido a la herencia de su hermano que Isabel Pantoja mantiene oculta en Cantora y que le corresponde a sus sobrinos. Si me lo diesen, me gustaría también poder tener las cosas que me había dejado mi hermano, como una cabeza de toro o algunos de sus trofeos. La polémica mujer no ha dudado en reafirmar que tanto ella como todos los Rivera iban a estar del lado del hijo mayor de Isabel Pantoja en lo que fuera. Kiko no tiene culpa de nada. Nosotros lo sabíamos todo desde un principio. Kiko no tiene culpa de nada. 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 Gracias.